Hola amigos, estamos en un nuevo video aquí con doña Mónica Este, ya les trae un poco de agua a los muchachos Agua pura porque ya la hora de refa ya pasó, ahorita le vamos a dar agua pura Ya doña Mónica ya le dio su refacción, su chamurra, que eso fue a las 10 de la mañana Trajo su agüita y sus galletas, agüita pura porque solo agua hace mal, es mucha gaseosa Me daña Mónica, acaba de ir a trabajar, pero mira, con buena actitud ya aquí en su stangeo Aquí atrás, al frente de Alfonso, porque Alfonso se quedó hasta atrás Y yo no le quedo atrás así Él se quedó allá trabajando todavía donde estábamos En el pozo En el pozo Y después de eso ya tiene otro trabajo Si, ahorita abunda el trabajo, ahora se ve que hay trabajo, pero si Donde estamos ahorita está complicado ¿Verdad? Mucha gente dice de que Mucha gente dice de que Que He visto en los comentarios que Ellos tienen bastante trabajo, va En los pozos Pero yo quiero aclarar algo Ellos son solo empleados O sea el mero jefe es otro Si Entonces a ellos solo los contratan como ayudantes Y les pagan por día No es que ellos ganen todo este dinero Haciendo los pozos, va doña Mónica Si, este, nosotros solo somos ayudantes del don ¿Cuánto les paga al día? 50 50 50 exhalos al día Ajá Si va doña Mónica Y va don Juan Son 100 En el día Y si no solo 50 Ya solo una persona Ajá porque no Bueno ahorita como estamos Estamos un poco afligidos Porque no hemos ganado nada Porque no hemos bajado nada del tubo Como se quedó desde ayer así sigue todavía Les cuesta Que les paga por bajar tubos Ajá si Mira es lo complicado Que ellos pueden presentarse Pero si el terreno se les complicó Y no baja ni un tubo No ganaron nada prácticamente Ajá y eso es lo que dejamos ayer Dejamos un tubo Y con ese mismo estamos desde la mañana Está complicado doña Mónica Si No baja nada Si mucho baja Tantito que baja no más Y de ahí Ahí se queda Ahí se queda El tubo trabado más que tanto Porque tiene mucha piedra Ajá y ahorita eso es lo que se quedó Todavía allá Y yo me vine aquí a Ayudarles a los muchachos también Y aquí vamos a seguir con el sanjeo Mirate la nena va a estar trabajando Mirá Cobra 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 Hay una colebra que se llama Coba Cobra 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 Y una que se llama Cosmaco No se que día que ya Allá Por la soledad Ajá Y va Me fui a echar una mierdaña No me hagas una gran masacuata O ya me picaba Porque tu vete al monte Para la cara Salí corriendo No Ya se yo por lo que estaba bajando Fue ahí Y lo dejó Ay Le hace una emoción Ay una culebra Iba a decir yo Va a tener una masacuata Es que hoy ya tengo miedo A mi las culebras Si me dan pan Las masacuatas No Ya la estaba Una masacuata ¿Qué es la zona? Calma Peridoso Calma Calma Aquí echamos agua Para suavizar un poco La Mercy echó Bájate agua ¿Qué? Le dimos una técnica Allá a los muchachos Ah siempre Nosotros enseñándole Ahora que hemos trabajado en esto Bueno pues entonces Ahí Carmen Se está apoyando a Silvita Apoyando a Silvita Para que ella ya Se empiece Y vuelva A desenvolver Y poder empezar a grabar Pues yo creo que muchos de nosotros No nacemos aprendidos O aprendiendo Pero en esta ocasión Le dimos la cámara a Silvita Y ella es la que va a grabar el día de hoy Así que si no me ven trabajando Ustedes van a saber Donde voy a estar yo apoyando a Silvita ¿Verdad? Y a ver que dice Silvita también ¿Verdad? De esta oportunidad que se le está dando de grabar Alegría aquí De grabar a los muchachos A ver que están haciendo Como el estabilizador Tiene dos técnicas Ya sea Automático O manual Al menos Mi persona lo utiliza Automático Se me hace más fácil Porque cualquier movimiento Solo se hace así Ya se va el teléfono Así o así Ahora si uno lo está moviendo Manual Pues ya cuesta un poco más Pero ahí sí que Yo manual Lo utilizo La pacha del botón Sí Que estaba con la mano ¿Y la carne? Yo de las dos formas Puchica Doña Mónica Doña Mónica Ella sí está avanzando ya Doña Mónica es mi respeto Nadie viene de trabajar Y a charriate en su obra Mira Y es que aquí alrededor de todo Ya se terminó Sí ya se terminó La división De los cuartos Ajá Ya en la esquina Solo están nada más emparejando Pero es poco No hace falta Ya la nena con ganas también Eso es lo bonito De tener una familia Que Que se esfuerza ¿Estás contenta nena? Para tener lo que quiere Sí Y puedo estar ayudando a sanjear Eso nena ¿Estás feliz que vas a tener tu cuartito? Sí ¿Y tu hermanita? Ella se quedó con mi abuela Un niño a mi abuela Ajá ¿Estás haciendo deberes? No Un chica nena Tiene mucha salud Ah si puede que ella le ayuda ¿Usted no sabe leer Doña Mónica? No No Medio, medio Algo le aprende Dice de que Está haciendo Doña Mónica Que como ella no sabe leer va A veces ahí Que no tenemos toda la oportunidad De aprender Entonces Ella no No puede leer Entonces por eso dice que su nena pues se va con sus hermanas O con Alguna su tía que les pueda explicar un trabajo O sea los trabajos de la escuela Porque como ella no puede No podemos ¿Qué grados sacó Pai? Solo primero Nada Nada Prácticamente Imagínate A medio Año me salí O sea que no estudió nada Prácticamente No estudié nada No estudié nada Me quedé entero Más que todo Con eso comenzó el trabajo Tal vez conocieron esa mentada ocra Ah si Yo no lo conocí Yo no lo conocí Solo lo escuché Vaya yo me fui a cortar esa mentada ocra Me salí del trabajo Del estudio Si fue del estudio Ajá y Mi papá Arrendó terreno Para sembrar esa ocra Ajá Pero eso era muy difícil Porque cuando Tira la tuna Eso Mi papá no compraba guantes Ajá pero ni aun todavía pasaba lo que es de la tuna Siempre pasaba Todo ese proceso de la ocra O ocre Como le llaman Yo lo trabajé Yo días iba a estudiar y días no iba a estudiar Porque uno se emociona De cuanto Del trabajo Lo que uno trabaja La producción cuando comienza La cosecha Llegaba hasta las 10 de la noche uno trabajando Porque la producción estaba bien potente Estaba potente Si Bueno también tenemos que aclarar Que ya vino el primer viaje De bloc Vean acá De este lado Sígala Sígala Ahí le voy a mostrar Ahí tiene cuidado Ahí De ahí yo digo que de ahí Que se vea acá Se mira bien Bien verdad Bueno entonces Aquí tenemos Ya lo que es Una parte del material ¿Tiene falta entonces? Falta todavía Porque Al parecer no tienen tanto Vehículos ahorita En el lugar En donde nosotros compramos Y pues hoy Solo trajeron Lo que es El bloc Y pues El día de mañana Se trae lo que es El hierro El cemento Y lo que es Las varillas La U La U Y la arena Todo eso es lo que Lleva la construcción Y como dijiste El hierro va incluido con las varillas Ajá y ahí viene incluido lo que es el alambre de amarre Para empezar a hacer lo que son las costillas Para hacer las columnas Y pues a todas las personas que han apoyado aquí a Doña Mónica Les damos aquí las gracias Ya que ustedes la pueden ver aquí Una mujer luchadora, trabajadora Y pues para las personas que quieran ayudarla Pues bienvenida sea su ayuda Vean Doña Mónica Si quieres saco ahí un poco Para que pueda Si puede agregar algo ahí también Doña Mónica Para las personas que le han ayudado Pues bien Primeramente gracias a Dios va Que las personas que me están apoyando Para mí es una gran bendición Porque Ya ahorita ya más que todo Ya miro ya mi sueño realidad Más que todo Porque ya todo lo que Lleva lo que es una construcción de De bloc Ya lo miro yo aquí Como dijo Carmen Ya todo lo Material está pedido Pero por medio del vehículo No se ha traído la otra No se ha traído todo lo demás Y Todas esas personas que Que me están ayudando Que Dios se los multiplique Porque sabemos que Yo no se los voy a poder pagar Porque como Bien sabemos que está duro la situación Y Le doy gracias a todas las personas Que me quieran apoyar Se los agradezco bastante Porque sabemos que Estamos pasando un momento También duro De lo que es Alimentos Ajá Así como ahorita Me siento un poco triste También porque no No hemos podido ganar nada En el trabajo donde estamos Sí por medio No hemos bajado ni un tubo Y así si ganamos nosotros Es por bajar Y ganando tubos Por tubos Si no bajamos tubos No ganamos nada Muy bien Es más que todo el tiempo De por gusto Porque no podemos hacer nada En que quisiéramos No podemos Ajá Y gracias también a ustedes Grupo que Me están apoyando Y que Espero que mis sueños Se hagan realidad Y muchas gracias Por todo lo que me están ayudando Porque yo sé que eso No lo puedo tener yo Porque es bastante Para mí es difícil De poder Ver así Las casas más Grandes De otras familias Sí de otras familias Yo cuando miraba La de doña Blanca La doña Lesbia Todas esas casas ¿Usted anhelaba una? Anhelaba una Mi casa sí Y gracias a Dios Que todos los suscriptores Que me están ayudando Se los agradezco De todo corazón Con mi familia Juntos Juntos no pueden ver Aquí a mi esposo Porque él se quedó todavía Ella trabajando Anda trabajando Incluso usted andaba trabajando Y cuando nosotros le llamamos Acerca de Recibir Lo que es el material Ella se vino A recibir su material ¿Verdad? Para indicar En donde vive ella Ajá Porque no conocía Está un poco complicado Lo que es la entrada de acá De la colonia Y hay varias Varias casas ¿Verdad? Varias calles también No tan fácil entran Lo que son los camiones Todo eso Para decir que aquí No puede entrar Aquí en esta entradita ¿Verdad? Es muy cerrado Tuvo que pedir permiso Vaya en otro terreno Para poder entrar Para que le vinieran A dejar el material En frente de tu casa Ajá y así Si no se lo iban a dejar Allá en la calle Más costaba jalarlo Nosotros teníamos que acarrear Lo que son las cosas Ahorita que no hay milpa Gracias a Dios Que también el muchacho Ahí dijo que estaba bien Pasar por ahí Ahora ya cuando haya milpas Ya no se puede Porque ahí van a meter Lo que es siembra de maíz Ajá Ajá Pues aquí haciéndole la invitación A las personas Que quieran ayudarnos Con este proyecto Que como hemos dicho Este es el primer proyecto De construcción Del año 2022 22 Y así que esperamos en Dios Que este año se pueda Dar un avance Y confiamos en Dios De que así sea Y para las personas Que quieran apoyarnos Lo pueden hacer Ya sea con despensa O efectivo Para la casita De doña Mónica Ajá Los chicos No paran Ellos siguen ahí trabajando Tienen fuerza Con ganas Y con actitud Ahorita Alfonso Todo lo ven con la tiocha Y yo con la palma Y... Y... Silvita Detrás de cámaras Detrás de cámaras Ya prendiendo Ajá Bueno entonces Nos despedimos En el video chicos Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones gracias Adiós Adiós